Música Música La patria de Cristo tiene poder, tiene poder, tiene poder La patria de Cristo tiene poder, tiene poder, tiene poder Levanta sus manos y alabale, alabale, alabale Levanta sus manos y alabale, alabale, alabale La patria de Cristo tiene poder, tiene poder, tiene poder La patria de Cristo tiene poder, tiene poder, tiene poder Tiene poder, tiene mucho poder Aplausos